Autoavisa Ford patrocina Binks Motorsport Hola, ¿qué tal? Soy Lolo García y esto es Binks Motorsport. Primera semana de marzo, empiezan a rugir los motores en Asturias. Esta semana traemos cosas muy interesantes en el programa. Hablaremos con Rafa Guardiola, campeón de Asturias de montaña. También hablaremos con Pablo López en el tramo del Soloscore. Nos va a contar sus secretos y cómo hizo para ganar el año pasado la carrera. Tenemos declaraciones de Cristian García y de Roberto Méndez acerca de su reciente colaboración en el Campeonato de España junto a MMR y Paz Racing. También tenemos imágenes de lo que pasó este fin de semana en Cisbial y también del cursillo de copilotos de Cornellana. Tiramos de puesta y vamos al tramo. Bueno, pues desde que empezamos en Binks Motorsport habíamos hablado casi siempre de rallies y todavía no habíamos tocado uno de los temas de la competición del automovilismo más importantes en Asturias, que es la montaña. Por eso, hoy tenemos como protagonista aquí en el programa al campeón de montaña del año pasado y de los dos anteriores, a Rafa Guardiola. Buenas tardes, Rafa. Hola, Lolo. Buenas tardes. Bueno, eres el campeón actual de montaña e incluso de las temporadas anteriores. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno cuando está ostentando el campeonato y tiene que defenderlo en esta nueva temporada que comienza ahora? Bueno, pues yo la verdad, llegar a ganar el campeonato fue una ilusión casi desde... una ilusión infantil, ¿no? Empecé, o sea, o viví las primeras carreras allá por los 80 con mi padre, el primer espectador. Eso era lo que te quería preguntar, que tu padre había corrido en rallies y en montaña y tú supongo que serías parte de esa generación de jóvenes hijos que iban con la familia a las carreras, al igual que los hijos de Víctor Abraham, de Monchus... Sí, aparte, bueno, de hecho éramos el grupo, ¿no? Los hijos de Jano y Borja o Pablo, el hijo de... o incluso el hijo de Urdangaray. Sí, había muy buen ambiente. A mí me tocó vivir a esa época y evidentemente influyó. ¿Fue ahí donde se despertó la afición a las carreras y las ganas de competir? Yo creo que desde pequeño ya me gustan los coches, o sea, desde que tengo uso de razón ya ando maquinando entre coches, pero sí que la época de correr mi padre, que me tocó de crío y preadolescente, pues influyó mucho. Lo viví muy a fondo y, bueno, pues tenía muchas ganas. Y entre mi padre corrió rallies, corrió montaña, pero sí que me gustó mucho la época, el grupo que había de fórmulas, el ambiente que había y, bueno, las sensaciones o lo que yo imaginaba, las sensaciones que daba un vehículo como un fórmula, una carretera, ¿no? Bueno, tus comienzos fueron en karting, primero fue en pista y luego fue en las carreras de montaña mientras permitieron correr a los cars hasta su provisión. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Pues es una época muy guapa, la verdad. El car era un vehículo que da unas sensaciones increíbles, muy poco trabajo y muy poco mantenimiento. Luego aquí en Asturias tuvimos un grupo fenomenal de gente y, bueno, una época muy guapa. El mejor recuerdo quizá fue la subida a Pravia, la primera edición de la subida a Pravia, que, bueno, estaba lloviendo, medio lloviendo y tal. Y salimos en entrenos, yo salí muy rápido, estaba con muchísimas ganas, la subida me encantaba, era muy de rallies, me gustaba mucho. Y salimos en entrenos e hice un tiempo muy malo. Y yo le decía a Pepe y a los que venían conmigo, no lo entendía, no entendía cómo había hecho aquel tiempo tan malo y tal. Y salí a la primera oficial, pero loco. O sea, salí, digo, nada, tengo que bajar ese tiempo y tal. Y cuando llegamos arriba hice el mejor tiempo de toda la subida. Había ganado por bastante al siguiente car y había ganado al primer fórmula de... Bueno, estamos en una clasificación aparte y evidentemente eran coches distintos. En aquella carretera de Pravia y tal el car iba muy bien. Pero bueno, fue una sensación de saber que hiciste el mejor tiempo del día y en aquella subida tan guapa y tan complicada aquel día. Luego aquella época se terminó porque se prohibieron los cars en montaña y tras un breve espacio de tiempo volviste otra vez a las carreras, esta vez con el fórmula. Además un fórmula que prácticamente está medio construido por ti y has tenido bastante éxito con él. Tuve dos, tuve dos. Sí. Bueno, ya empezaban a prohibir los cars y bueno, me desmotivé un poco por cosas en aquella época y compré un fórmula que estaba haciendo Ángel Candás ya con la idea de meterle el motor de moto. En la época en que estaban empezando a salir los primeros CMs con motor de moto. Y pude correr con él en el 2004, 2005 y 2006. Y bueno, el coche no fue mal, la verdad es que no fue mal. Hice tiempos interesantes en poco tiempo, pero bueno, era un coche muy simple. Era un fórmula Renault, chasis tubular, un coche muy simple. Y tuve la oportunidad, creo que fue en el año 2007, de cambiarlo por el que tengo actualmente. Que cuando lo cogí era un Fórmula 3, con todas las especificaciones de Fórmula 3, motor de coche, caja Hewland. Pero después de estar un par de años con él, y bueno, pues el motor era complicado, la Hewland era complicada, decidimos pasar otra vez, como ya había hecho con el primer Fórmula, a meterle motor de moto. En un principio, realmente, por tener un coche más económico, más fácil de mantener, pero yo ya desde el primer momento me di cuenta que era un coche competitivo y rápido. Tú creías en las posibilidades de esa mecánica, ¿no? Sí, sí, sí. Creía, desde el primer momento lo vi. Otra cosa es que, del paso de estar cuarto, quinto, o como estaba al principio con ese coche, al paso de ganar, pues requiere varias cosas, ¿no? Lo primero requiere experiencia, porque quieras que no, cuando te subes, tú crees que vas rápido, pero cuando vas dos o tres años después, te das cuenta que no ibas todo lo rápido que se puede ir, que se puede ir más rápido. Y luego, evidentemente, cuando tú modificas un Fórmula, modificas un Fórmula que está pesado por ingenieros, ingenieros de Reynard, sustituyes el motor, sustituyes la caja de cambios, no dejas de tener un invento. Entonces, adaptar ese invento a que vaya rápido en las carreteras de aquí... Lleva su trabajo y su tiempo, supongo. Sí, requiere una adaptación. Para mí fue un proceso muy guapo. Me gustaba tanto pilotar como pensar cómo podíamos evolucionar. Seguramente así también cogeríais experiencia que os vendrá bien en el futuro. Sí, la verdad que... Bueno, tengo apuntado de todas las carreras absolutamente todo. Para eso trato de ser muy metódico. Estos coches regulan muy fácil y mucho. Es que simplemente abres de atrás y el coche parece otro por completo. Entonces, yo primero tenía una manera de conducir. A lo mejor me gustaba ir muy de lado, me gustaba que el coche entrara bien, no me importaba que marchara, yo lo llevaba bien de lado, pero un poco como el car. Pero te das cuenta que así no vas rápido del todo. Que al final hubo que sacrificar un poco en una conducción que me gustaba con el objeto de ir rápido. El coche ahora esmorra un poco más, entra un poco peor, pero bueno, en lo rápido no tiene nada que ver. Es distinto. Eres un piloto de montaña, básicamente, pero ¿alguna vez valoraste la posibilidad de correr en rallies? Sí, de hecho, este año. A ver, soy un piloto de montaña por las circunstancias. Sabes lo que nos cuesta a todos correr y, bueno, pues la montaña es mucho más simple en cuanto a tiempo y, sobre todo, es mucho más económica que los rallies. A mí la montaña me encanta, pero los rallies también me gustan. Entonces, de hecho, este año el coche estaba a la venta porque teníamos pensado cambiar de... De disciplina. Sí, cambiar de proyecto. Al final, bueno, pues no se ha vendido el coche. Estamos tratando de hacer otra vez la temporada, pero bueno, sí, por supuesto que me planteo los rallies, lo tengo ahí y no quiero dejarlo, ni mucho menos, sin poder haber hecho rallies. Cuéntanos una cosa. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu vida deportiva? ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño, el mejor momento que pasaste? Pues tendría que decir varios. Yo creo que probablemente el haber ganado el campeonato ese momento, además fue un día relativamente complicado porque se rompió unos días antes una pieza de mi coche. Un coche que no da nada de problemas, desmontando tal, intentando llevarlo todo perfecto para el Suebe, que era la última carrera, se nos rompió una pieza. Teníamos muchísimo trabajo para llegar al Suebe y Ángel Candás me ofreció su barqueta. Una barqueta, en principio solo tenía que ir al Suebe a acabar. ¿Qué tal esa experiencia con la barqueta? Supongo que sería un cambio muy grande y... Muy buena, muy buena. Y desde luego la experiencia tiene que también ser gratificante, me imagino. Pues eso, tuvimos un día muy difícil, porque la barqueta era un coche que solo era tocar un botón, arrancar y subir, y bueno, empezó estropeándose el camión por la mañana, que casi no llegamos a verificar. Cuando vamos a arrancar la barqueta, la barqueta no arranca. Yo estaba desesperado. Y un momento que dije, bueno, hoy no es el día, a lo mejor vale más apagar, cargar y marcharme a casa. Y luego, la verdad que me encontré súper a gusto con la barqueta enseguida. Es distinto al fórmula. A lo mejor lo traté, cuando lo traté de explicar siempre dije que se asemeja como subirte a un coche nuevo o subirte a un coche con holguras, con ruidos, más desvencijado que sería mi fórmula. Y bueno, al final del día acabamos ganando el Suebe y ganando el campeonato. Fue un día muy bueno, la verdad que después de todo lo que sufrimos los días previos y por la mañana, cuando acabas así ganando el Suebe, que es una de las pruebas de casa para mí, pues fue un día estupendo. Mira, Rafa, me gustaría saber tu opinión acerca de las normas que rigen el campeonato de montaña. Como bien sabrás, en el campeonato de España de rallies parece que se está tendiendo a ir a la normativa fía que se está imperando la cordura e intentamos ir a lo que hace el resto de países. En montaña todavía no es así y desgraciadamente en España no pueden correr las barquetas o no pueden puntuar para el campeonato las barquetas y las fórmulas como antiguamente. ¿Qué opinas tú de ese tema? No, por supuesto absolutamente en contra. Es que creo que es un tema que hasta ahora fue ridículo. Ridículo en el sentido que tú hagas una prueba como el FITO, que quizás sea la prueba, la subida de montaña más importante que hay en España, porque es la única que puntúa para el europeo, y entonces en esa subida puedes correr con el fórmula. Sin embargo, vas a otra subida al campeonato de España y no puedes correr. ¿Tu coche es seguro para el FITO y no seguro para Estepona? Son cosas inexplicables. Sí, es una cosa que no tenía razón de ser. Sobre todo cuando hay un reglamento superior que parece que funciona en Francia, en Italia, en casi toda Europa, y que creo que es lo más sencillo, es no tratar de inventar nada e irnos a la reglamentación superior, por lo menos en lo que es en el campeonato de España. Por suerte, en los autonómicos siempre estuvieron, siempre se permitieron a los fórmulas, o en la mayoría de las regiones, porque también hay regiones que no los permiten. Por supuesto, irse al reglamento FIA y de una vez, por lo menos, hacer algo lógico. O no pueden correr o pueden correr, pero no puede ser que en una prueba superior puedas correr y en una prueba inferior no puedas correr. No tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Muy bien. Bueno, pues para ir terminando esta entrevista, lo que nos gustaría sería que nos dijeses a nosotros, a todos los telespectadores que nos escuchan y nos ven, un sueño que te queda por cumplir. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro en tu carrera de la competencia? Tengo muchos. De mano, mira, me cambiaba con un tal Lolo y salía el sábado con un score en aquel tramo que, vamos, que desde fuera da una envidia, pero tremenda. Da una envidia tremenda. No, sí es verdad. Este año quería un planteamiento distinto. Me gustaría hacer rallies y de una manera más relajada. A lo mejor el ritmo de montaña llega a cansarte. Ese salir en montaña y cuando ya conoces una prueba, cuando lo has hecho unos cuantos años, sabes que fallas en la primera curva y es que ya sabes que no te sale el tiempo. Entonces, me encanta la montaña, me gusta mucho como espectador, como piloto, pero sí que me gustaría hacer rallies y a lo mejor no para ganar, sino un planteamiento distinto, más para divertirte o más tranquilamente. ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo opino es que, precisamente lo que nos decías, como sales a la montaña y sales para ganar, sales como campeón, ahí es donde hay el problema, que tienes la presión de intentar mejorar y las propias carreras y la propia dinámica del campeonato te obliga a ir siempre a más y a estar en continua tensión. En ese sentido lo tengo claro porque yo lo reconozco que me divertía más hace dos o tres años que ahora. En el sentido que cuando estás buscando ya el tiempo, la milésima, no puedes fallar nada y tal. Cuando estás haciendo tercero o cuarto, te da igual, el coche se te cruza, lo disfrutas, ahora se te cruza y estás pensando que estás perdiendo tres décimas o medio segundo. En ese sentido, cuando no tienes la presión de ganar, a lo mejor te diviertes un poquitín más y a lo mejor es lo que busco. Entonces, luego es muy difícil la carrera porque voy a la carrera y digo puedo salir a hacer tercero o cuarto o salir más tranquilamente o salir a cruzar y cuando estás allí, estás mirando que fulanito te está ganando al medio segundo y quieres ir a por él. Entonces, es difícil, es difícil encontrar el compromiso. Muy bien, Rafa, pues nada, desde Vils te deseamos toda la suerte que puedas tener. Es un curso básico de iniciación al copilotaje en el que entran varias cosas, sobre todo queremos hacer un poco de hincapié en el tema de seguridad y todas las labores primordiales de un copiloto, desde el inicio hasta que se pueda lograr hacer un profesional. Entre las cosas de seguridad que queremos dar pues damos una iniciación a los primeros auxilios y sobre todo de reglamentación y poniendo un poco de hincapié en que las cosas se hagan realmente bien. Sobre todo a la gente que empieza de nuevo haciendo que se quiere involucrar en este mundillo que es un mundo pues un poco desconocido para la gente. Tenemos el curso dividido en dos días. Los dos días son teóricos. Un día completo y la mitad del segundo. Y sobre todo eso, hacer parte de la mañana del día del sábado lo destinamos a seguridad, equipación, primeros auxilios. La segunda parte del día la dedicamos a temas ya más profesional de copilotaje, a temas de carnes de ruta, y luego la parte del domingo pues arrematar cuatro dudas que surgen a la gente y lograr dar un premio a la persona que buscamos que es realizar dos carreras, una con Pablo López y otra con Carlos Aldecoa y realizar un poco de iniciar a la gente en esto. Bueno, pues el caso de este cursillo y demás pues a mí como pregunta que me hacen es ¿cómo se usan los errores que se cometían en el principio? El curso va muy dirigido a esas personas que tienen bastante incertidumbre sobre pequeños errores, sobre la iniciación de lo que es el mundo del copilotaje. Y bueno, pues yo creo que sobre la experiencia que tenemos los tres profesores en campeonatos internacionales, nacionales y regionales pues intentamos lo que es usanar pequeños inconvenientes, todas las dudas que surjan pues sobre controles, errores que te marca la experiencia tanto a mí como a los otros dos profesores que son Salvador Zunza y Javier Rodríguez. Y bueno, pues intentar ayudar a todas esas personas con esa incertidumbre y esas dudas de que se ven ellos ante la capacidad de afrontar un rally, pues intentar solucionarlo todo y que sean de la forma más profesional posible durante carrera. Bueno, el cursillo se realiza en Cornellana por la sencilla razón de que y se denomina Solo Score pues es porque es un curso que digamos que los beneficios que se saquen de las inscripciones del cursillo del Solo Score pues van dirigidas íntegramente a lo que es la organización del rally que se disputarán unos días y es la intención que se hizo desde esta es la cuarta edición y por eso hemos elegido Cornellana y por eso hemos elegido la denominación del curso que lo llamamos Solo Score porque directamente es un curso que realizamos en un pueblo como es Cornellana que se está convirtiendo pues una prueba emblemática dentro del panorama nacional e internacional y entonces con este pequeño curso de copilotos pues intentamos incentivar el sufragar gastos de lo que conlleva llevar a cabo una prueba de este carácter y después pues intentar ayudar a futuras generaciones y crear una base dentro del copilotaje asturiano pues es muy fuerte. Lo importante es intentar cogerle y que no se muerda La manera más fácil Bueno, lo que más les preocupa evidentemente es un carné de ruta un carné de control el saber leer el ruabú muchos vienen preocupados de las notas y tal eso es al fin y al cabo para mí lo que menos lo que menos importante es La verdad es que cada vez hay más gente joven que está interesada que le gusta esto porque este es un cursillo de iniciación que no es de perfeccionamiento de copilotaje es de iniciación a las carreras por la base donde debe empezar un copiloto y no solamente los que quieren correr hacen estos cursillos gente que les gusta saber un poco de cómo es todo por adentro y de vivir un poco la experiencia de cómo trabajo un copiloto y en eso fundamentalmente se va a estar vida y la preocupación de los chavales es en esto en querer hacer las cosas bien en fijarse en cómo hacen los demás y llevar un poco la lección aprendida cuando empiezan a correr Bueno, de hace 30 años ahora yo pienso que el copiloto es una persona que no tiene por qué ser publicitariamente ni estar en la prensa porque lo haga un copiloto cuando lo hace bien es cuando no se habla de él cuando se habla de un copiloto es porque algo está basado el que tiene que hablar bien de tu trabajo es el piloto si el piloto te dice has hecho un buen trabajo no sé cómo decirte ni explicarte el protagonista es el piloto es el que realmente es el que conduce y el que lleva el coche a donde tiene que llevarlo y ganar y es el que lleva el protagonismo ante la prensa o medios de comunicación el copiloto es la persona oscura que tiene que hacer un trabajo que se ve reflejado en su piloto y en su equipo no tiene por qué ser el protagonista ni medios de comunicación ni ningún sitio yo creo que el buen trabajo y el no hablar de un copiloto es que está haciendo bien el trabajo ¡Gracias! 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 Bueno, pues estas fueron las imágenes que nos trajeron nuestros reporteros del cursillo de copilotos de Cornellana ahora vamos a dar paso a un minuto de publicidad y volveremos con las interesantes declaraciones de Cristian García y Roberto Méndez ¡Gracias! Ya estamos de vuelta están ustedes viendo Bins Motorsport ahora vamos a traer unas declaraciones de Cristian García el actual campeón de España de rallies y de su preparador Roberto Méndez estuvieron en Avilés y esto fue lo que nos dijeron ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tiene ahora mismo Cristian García? La verdad que muy contentos por haber encontrado este año este programa gracias a Daniel Alonso que nos apoya con Parrazin y MMR sobre todo darle las gracias a él porque estábamos fuera también a Roberto que ha sido un poco también un poco de caña con este tema y la verdad que muy contentos a ver si podemos repetir el año pasado ¿Qué en principio cuál es el programa que vas a tener? Vamos a hacer todo el campeonato España de rallies de asfalto con un Ford Fiesta R5 y ese va a ser todo el campeonato todo lo que vamos a hacer este año Bueno pues después de de la sorpresa de que Mitsubishi abandona el campeonato que R-Sol nos deja nos quedamos sin patrocinador hemos pasado unos días muy malos pensando porque me gustaría haber ayudado también a Monarri pero sobre todo la prioridad era ayudar a Cristian es el piloto que lleva conmigo cuatro años y que creo que se merece una ayuda porque lo ha hecho muy bien un chico tan joven con 25 años y está pasando unos días muy malos intentando buscar una solución para que pudiera correr hoy pues ya sabes es un día muy grande para mí y que estoy muy contento enormemente contento porque hemos conseguido ya más o menos cerrar casi todo el presupuesto no está cerrado al 100% pero bueno tenemos ya una parte grande por lo menos para afrontar casi la temporada si no hay muchos problemas Y ahora vamos a ver otro piloto también asturiano como es José Antonio Suárez que va a correr contigo a la tierra Mira esto me viene también muy bien por eso es es lo que te digo estoy parece que llevo la semana de suerte porque José Antonio Suárez con el Masi Rally o sea con los N5 que estamos haciendo nosotros pues puede demostrar que es un coche bueno puntero y que puede ganar o sea un piloto como es José Antonio con la experiencia que tiene él y un coche que sabemos que tiene ya cualidades y que es bastante bueno llevamos un año de trabajo con ese coche creo que podemos hacer también una buena una buena presentación con ese coche y un buen campeonato Pues estas eran las declaraciones de dos de los protagonistas del campeonato de España de Rallys de Cristian García y Roberto Méndez y ahora tenemos una cosa interesante que ofreceros fuimos a Cornellana y subimos el tramo del Soloscore con el ganador del año pasado con Pablo López nos contó un montón de secretos de cómo afrontar las curvas de ese tramo esto fue lo que nos dijo Bueno Pablo pues muchas gracias por estar aquí en VIN comentando el tramo vamos a comentar a los espectadores cómo hacemos nosotros el tramo del Soloscore vamos en un coche de carreras como están viendo y empezamos con una zona que los dos sabemos bien que esto es rápido ya para empezar calientes si bueno esta primera zona aquí es un asfalto quizás el mejor asfalto de todo el tramo y es una zona muy rápida que sales un poco con las ruedas frías y bueno es un poco más de trazar un poco más técnica quizás que el resto que enseguida empieza a cambiar ya el asfalto con curvas muy rápidas y tal unas curvas cortas de radio pequeño pero muy rápidas esta primera de aquí tiene un bache también que te hace un poco descolocarte el coche pero bueno un poco diferente al resto del tramo y luego aquí llega una zona bastante rápida esta curva esta curva tiene bastante secreto y esta curva tiene un pequeño arrasante y yo me acuerdo aquí varias veces hacer tope los amortiguadores casi aquí en este pequeño bache que hay aquí y si se pasa muy rápido hay un tiempo pero el coche bota mucho y te puedes colocar fácil aquí ya ya empiezas ya a ver un montonísimo de gente algo que es impresionante en esta carrera la cantidad de gente que se encuentra uno aquí aquí ya llegas a la primera orquilla y ya empiezas a ver a la gente que te pide aquí empieza la fiesta sí ya empiezan los primeros los primeros derrapes esta curva una curva rapidísima que se da dando mucho gas acelerando mucho con el árbol aquí esperándote sí y luego la segunda paella esta curva en concreto acumula mucha gente porque ahí para mí es muy bonita y justo la que viene después es muy guapa de ver porque ves los coches en aceleración cuesta arriba y esta curva es redonda de un radio así más o menos uniforme y derrapan los coches bastante y es muy bonita de ver es bonita de ver y bonita de ir dentro del coche dando también porque son las curvas que más prestan aquí es verdad y esta que es muy guapa también muy guapa una curva corta con rasante que se hace muy rápido y el coche se llega como a levantar alguna rueda siempre sí parece mentira muchas veces te pones a pensar en la velocidad que llegas a coger aquí por medio del pueblo con esta carretera tan estrecha y tan rota que a veces te pones en tercera cuarta a fondo que ya es una velocidad seria sí la verdad es que sí porque viendo la carretera ahora mismo y pensándolo como está de estrecha me parece increíble sí se va por el medio y gracias a veces y se coge en velocidades bastante altas y ahora cogemos quizás el tramo más recto casi después de esta curva de izquierdas en línea recta quizás lo más recto de todo el tramo eso es el sitio donde más segundos estás con el pie a fondo casi seguro bueno también después de las gemelas subiendo en otro sentido se pasa un buen rato a fondo pero aquí enfocamos una recta de casi 200 metros o por ahí que puedes casi meter la quinta marcha el que la tenga el que la tenga porque yo tengo cuatro y ya llegamos al gran cruce del alto aquí solamente aparecer aquí a la salida de la curva anterior y ver la cantidad de gente es que se queda uno impresionado sí, eso es verdad impresionado una curva muy espectacular muy sucia muy sucia en la que si quieres hacerlo guapo porque hay mucha gente y quieres divertirlo igual la lías haces trompo y pierdes un montón de tiempo sí, se estrecha ahí un poco al salir y es complicado y difícil de hacerlo bien ahí muy difícil muy difícil porque todo el mundo quiere ir rápido y al mismo tiempo espectacular yo me acuerdo de por muchas veces intentar hacer espectáculo perder bastante tiempo incluso una vez estuve a punto de hacer trompo sí, una vez casi que también estuviste me acuerdo por el talud un poco en el otro sentido aquí ahora venimos para mí dos o tres curvas de las que digo yo de las que salen el tiempo que son complicadas eso es rápidas y que aquí podemos decir aquí esta fue la de Jesús también, ¿no? de Ferreiro aquí un golpe y son tres curvas bajando quizás también contando este y la siguiente son donde está quizás un poco el kit del tramo las de donde quizás más valor hay que echar ¿no, Lolo? exactamente y además pasa una cosa con este tramo que tantos años haciéndose siempre el mismo tramo ya lo sabemos tan de memoria que ya intentas rascar donde no hay donde no hay sí, sí ya te pasas a veces tiempo mirando a ver hasta esta curva yo creo que se puede entrar en una marcha más de hecho en esa curva en la que se salió Ferreiro aquel año yo creo que fue por eso por intentar ya sacar de donde no había las diferencias eran muy justas eran muy pequeñas y yo me acuerdo que ese año también intentaba ir ya donde no había ¿no? donde no había esta curva que viene ahora que es una paella en que estás bajando aquí la frenada sí que es delicada muy delicada cuando está húmedo el coche parece que no para no frena sí sencillamente no frena la paella de Fasha se llama esta sí aquí sales a una zona muy guapa a fondo muy guapa porque es muy enlazada que aquí te acuerdas que tú tuviste un problema aquí un año que yo tuve un problema grave la verdad llevaste un susto pero de los buenos hay tres estacas aquí que tienen mi nombre y hubo estuvieron las marcas en la carretera mucho tiempo es que fue un susto gordo la verdad fue un susto pero de los de verdad quizás esta frenada para mí bueno aquí hay un muro que este muro también tiene mi nombre también tiene mi nombre no está muy bien reconstruido pero pero patina muchísimo toda esta vanguarda de este pueblo aquí patina muchísimo y llegamos a las famosas raíces donde el coche pega unos altos que parece que vas a pez tope con los amortiguadores y reventalos brinca muchísimo aquí también hubo el accidente del portugués eso es también es que está en una zona muy delicada que es donde ahora colocaron quizás un poco también por esto aquí en este punto va una chica que todavía no están bueno no están todavía montadas pero se aprecia que se detiene bastante la velocidad ahora con estas nuevas chicanes y ahora también vamos a una zona bajando que también es un poco de esta es la zona de valientes de valientes de valientes porque además cada vez tiene el peor de los baches y aquí siempre como tengas un susto aquí quizás no acabe bien la cosa claro entonces tiene además bastantes baches pero se encara aquí yo creo la velocidad máxima de todo el tramo ¿eh? ¿tú crees? sí, sí, sí aparte de que si tienes valor y aguantas acelerando a fondo un buen rato hasta abajo se llega súper rápido muy rápido muy rápido hay que saber frenar muy bien porque estás frenando un apoyo sí, sí con el coche siempre un poco apoyado y a mucha velocidad sobre todo si está mojado puede llevarte un susto y bueno estamos encarando ya la parte final que vienen aquí tenemos un par de curvas rápidas que van yo aquí estas curvas a mí me tienen bastante respeto porque se pasa también a veces a bastante velocidad y el coche se descoloca con facilidad y esta curva también es una curva que se pasa muy rápido que muchas veces se aprecian en los vídeos se puede ver que el coche se mueve y esta pequeña curva con rasante hacia abajo y encaramos otra zona también con velocidad de lolo ya coronamos ya para empezar a bajar hacia meta ya a una velocidad ya increíble la curva que viene ahora que fue donde el año pasado tuvo un susto Pablo Pazón aquí que hizo un trompo bajando a una velocidad increíble increíble que yo no sé cómo no se salió de la carretera porque ves las imágenes y se te ponen los pelos de punta y ya llegamos ya al al sumo del sumo a la curva donde más gente puede haber en un rally casi en toda Asturias y de las más espectaculares cuando nos sale bien y la podemos enlazar una con otra de lado es una pasada y luego para encima sales en esta a fondo de lado también casi llegas de lado hasta abajo la frenada suele estar un poco sucia delicada y esta curva que viene ahora pues lo malo que tiene es que es la última del tramo y aquí se acaba la diversión porque ya llegamos a meta y bueno y terminamos el tramo y terminamos el tramo pues muchas gracias Pablo por acompañarnos en esta pasada y esperemos que a los espectadores les guste la descripción que hicimos el tramo gracias a ti Lolo gracias a ti Lolo ¡Gracias! Si son grabados desde un móvil, por favor, en horizontal, para que se vean bien, al email videos.beams.es. Ahora os vamos a dejar con unas imágenes de Cisbial y yo me voy corriendo a Cornellana, que tengo carrera, y aunque esto de la tele está muy bien, lo mío es derrapar. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!